Reconoces este sonido, ¿verdad? Es lo que pasa cuando reproduces una canción al revés. Ya de por sí es un sonido extraño, tenebroso, inquietante, pero en ciertas canciones, si prestas mucha atención, quizás encuentres algún mensaje oculto. No es extraño ver este tipo de vídeos con recopilatorios de canciones con mensajes ocultos. Para muchos es curioso, pero para otros se tratan de mensajes subliminales, puestos adrede para incitarnos a pensar o actuar de cierta manera. ¿Esto es posible? ¿Quizás estamos siendo manipulados sin ser conscientes de ello? ¿Hasta qué punto nos pueden influir estos mensajes? Un mensaje subliminal es una señal diseñada para pasar por debajo de la línea de la percepción, que influye directamente sobre nuestro inconsciente para incitarnos a realizar alguna conducta específica. El primer caso de uso fue en 1957, por James Vicari, donde probó colar entre fotogramas de una película mensajes invisibles que sólo podían ser percibidos por el inconsciente. El resultado fue que esos mensajes, relacionados con la compra de palomitas y Coca-Cola, incrementaron las ventas de estos productos de una forma bestial. Esta historia fue tan impactante que en su momento el gobierno de los Estados Unidos prohibió el uso de este tipo de publicidad, y la CIA comenzó de inmediato a investigar las aplicaciones de estas técnicas. Esta es una historia muy conocida, todo el mundo la ha oído, pero ¿es una historia real? Sí, el experimento se elaboró de esa manera, pero los resultados reales fueron muy malos. En sí, la historia es una invención. La empresa de Vicari estaba al filo de la bancarrota y necesitaba algo para reflotarse, pero esto no quiere decir que se haya dejado de investigar los mensajes subliminales. Dos ejemplos. En la página alto nivel punto com y en Cordis, se resume una investigación que concluye que tenemos una capacidad de reacción más rápida ante diferentes tareas si previamente se nos ha presentado mensajes subliminales emocionalmente negativos. Estos mensajes consistían en palabras que los participantes juzgaban previamente como positivas, negativas o neutras. Y cuando estamos hablando aquí de inconsciente, no nos referimos al inconsciente freudiano, nos referimos más a todo aquello de lo que no nos damos cuenta, del procesamiento de información que va más allá de nuestra conciencia. Y en ese lugar encontramos las emociones. Si queréis otra prueba, os propongo este vídeo de Richard Weisman, posiblemente de los mejores divulgadores de psicología que existan en el momento. Haced caso a las instrucciones de este juego. A ver qué sois capaces de hacer. Para que un mensaje subliminal sea efectivo, como habéis podido ver, tiene que ser estímulos concretos, sencillos, fáciles de reconocer y discriminativos. Y el efecto que conseguimos es una mínima activación emocional, casi imperceptible, o que seamos capaz de discriminar un estímulo concreto entre muchos otros. Sabiendo esto, pues podemos afirmar que no podemos implantar ideas complejas ni necesidades que dependan de éstas. Un concepto complejo necesita de un procesamiento consciente para asociar ideas y estímulos y crear un esquema. Y tampoco se pueden implantar conductas. Éstas necesitan de una motivación y una evaluación de la situación. Y dicha evaluación requiere que nos expongamos a una situación consciente. Concluyendo. ¿Pueden haber mensajes subliminales en las canciones? No. Los sonidos que se escuchan son demasiado confusos como para distinguirse. Y además, no podemos procesar el lenguaje que no conocemos o que se nos presenta al revés. Que seamos capaces de reconocer esas voces se debe a otro efecto. Estamos hablando de paraidolias. Una paraidolia es un efecto perceptivo que nos permite encontrar signos o patrones reconocibles en estímulos poco estructurados. Los ejemplos más representativos los encontramos en imágenes u objetos que parecen formar caras cuando en realidad no las tienen. Aunque en realidad puede pasar con cualquier sensación. Y en este caso estamos hablando de paraidolias sonoras. O paraifonias. A nuestra mente le encanta encontrar patrones reconocibles en ambientes poco estructurados. En lo que nos permite, por ejemplo, orientarnos en el entorno o completar puzles. Podemos identificar paraidolias también en este tipo de ejemplos. Canciones en inglés donde se reconocen frases en español. No son mensajes subliminales. Son patrones reconocibles. Casi que si lo piensas bien, con un poco de lógica podrías concluir que todo se trata de un engaño sonoro. ¿Por qué crees entonces que existen mensajes subliminales en la música? Estos mensajes deberían de tener un objetivo y unos efectos que fuesen reconocibles en la sociedad. Y que estos además no fuesen explicados por influencia de otros factores. Es más fácil incitar a la violencia a través de mensajes directos, radicales y agresivos. Es más fácil incitar miedo con un ejemplo visual desagradable que con un estímulo simple lanzado al inconsciente. Cosa que no se puede hacer como hemos visto antes. Sin embargo, la naturaleza de lo oculto o lo no perceptible siempre nos ha dado mucho amor. Si queremos crear historias, vale. Es un elemento muy suculento para crear historias de misterio o de terror. Otra cosa es que te las creas. Si eres de los segundos, piensa un poco. Cuando alguien haya un mensaje en alguna canción, a no ser que le pongan un subtítulo, no hay manera de entenderlo. Y sigamos con este ejemplo. ¿Cuánta gente alrededor del mundo ha podido escuchar esta canción? ¿Cuántas veces durante cuántos años hemos podido estar expuestos? ¿Y cuáles han sido las consecuencias reales? Ninguna. ¿No vemos esvásticas ondeando en la calle, ni la gente haciendo cola para afiliarse al partido nazi? Y si algún listillo dice que en algunos lugares del mundo vuelven a surgir partidos con este ideal, no creo que se deba a la canción, sino a situaciones económicas y sociales que han dado pie a que estas ideas vuelvan a surgir en la gente. Igualmente pasaría con aquellas canciones que incitan inconscientemente a la violencia. Por esa regla de tres, el mundo estaría como la película 28 días después. Seguramente tú mismo o tú misma has estado expuesto a alguno de estos mensajes, siendo o no siendo consciente de ello. ¿Has notado algo extraño en ti desde entonces? Conclusión. Estos mensajes subliminales no son más que un efecto perceptivo al que le damos demasiada importancia. La mayoría quizás ya habrá caído en la cuenta de eso, pero bueno, ya tenéis una explicación adicional y más concreta de lo que de lo que pasa. Por cierto, durante todo este vídeo habéis estado expuestos a este mensaje, que significa suscríbete a psicoblog. ¿Te has suscrito ya? Este tema está inspirado en un handout en directo hecho en el canal de César Buenrostro. Todo lo hablado en este vídeo podéis encontrarlo en ese directo, amén de muchísimos más datos interesantes sobre este fenómeno. La verdad que le dimos muchísima caña entre los dos. Así que si queréis saber más, no dejéis de ver ese directo. Y seguid además en YouTube a mi amigo César en su canal EvidenciaX, donde encontraréis explicación a todos los sucesos virales actuales que se consideran paranormales, pero que en realidad no lo son tanto. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete si quieres ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Suscríbete!